Job capítulo 14. Job discurre sobre la brevedad de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. ¿Le pusiste límites de los cuales no pasará? Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. ¿Perecerá el hombre y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cocida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma.